...como cada año se acerca a la Candelaria... ...y aquí en Castuera es costumbre... ...de elaborar el producto típico de Castuera, la regañar... ...aquí en la panadería llevamos desde 1921... ...elaborando este dulce... ...pues los ingredientes básicos de la regañar... ...nosotros utilizamos desde siempre, desde mis abuelos... ...pues se utiliza la masa del pan... ...y en la masa del pan se echan ingredientes... ...de aceite, azúcar, harina... ...se le echa también ralladura de limón y azafrán. Pita, ¿ya tienes la masa aquí preparada? Muy bien, muchas gracias, a ver, está en su punto. La costumbre de siempre ha sido que la gente... ...venga a hacer regañar a las panaderías... ...entonces pues es algo que no queremos perder. La Universidad Popular de Castuera lleva haciendo este taller 12 años... ...hoy hemos venido un grupo de 15 personas... ...y este taller tiene tanto éxito... ...que hemos tenido que montar otro taller para mañana... ...y ahora mismo está en su punto, ves... ...que ni se pega en la mano, ni nada... ...ya puedes moldearlo como quieras... ...ya tenemos hecha la forma de la regañar... ...se pueden hacer más grandes, más chicas... ...esto ya cada uno a su gusto... ...y se le adorna, pues lo típico son los confites... ...ponerle unos frutos secos... ...se le puede poner un huevo de adorno... ...y luego ya ponerle azúcar por arriba y al horno. Pues mira, aquí como veis... ...una persona ha puesto una castaña... ...otras personas han puesto macarrones... ...los adornos de los huevos... ...y eso es que se le pone una señal... ...porque como se introducen todas en el horno conjuntamente... ...para que luego cuando salgan... ...conozca cada uno su regañar... ...precisamente el nombre de regañar... ...viene por el lío que se formaba luego... ...de que esta es mía, esta es tuya... ...y por eso esa regañina que se formaba... ...es la que dio el nombre a la regañar. Cada una que coja la suya... ...que ya no podemos ir a la candelaria cuando ha quedado... ...pero que cada una coja la suya, eh... ...a ver, las del huevo a ver de quién son... ...esta es mía... ...así es que mira que viene a quedar, vamos, no me digas... ...bueno pues este es el resultado final de la regañar... ...eh, ha quedado preciosa... ...la tradición con su huevo y todo... ...para que podamos disfrutarla el día de la candelaria todos juntos".